Amigos, en esta fecha, nuestro programa rinde un homenaje especial a la gloriosa aviación del Ejército, que el día de mañana 27 de marzo cumple 49 años de creación. Nuestra aviación del Ejército acuña en sus filas a los hombres de temple y valor, en sus máquinas, halcones que avistan en las altas regiones del sol. Así se inicia el himno de esta gran unidad de combate, helicópteros y aviones al servicio del Perú. Hablar de la aviación del Ejército es hablar de las fuerzas especiales que se conjugan entre tripulaciones, máquinas y soldados preparados, capacitados y comandados, que actúan como un puño para cumplir misiones de alto riesgo, lo que ya ha sido demostrado en los conflictos del Frente Interno y operaciones contrasubversivas, en Falso Paquicha, en el Alto Cenepa, con victorias militares de nuestro Ejército, en que en cumplimiento de su misión, demostraron su alta especialización y capacitación para triunfar, siguiendo el lema por la gloria del Perú. En esta fecha, se recuerda, para estos profesionales pilotos y tripulantes aéreos, que el aviador del Ejército nunca muere, siempre vuela más alto, cuando parte a las altas regiones del Sol, cuando cae en cumplimiento de su misión, porque esta joven gran unidad de combate, guarda por siempre en sus unidades, los nombres de aquellos tripulantes que supieron cumplir el sagrado juramento que la patria cedió. Honor y sacrificio, con profunda vocación de servicio, en los deberes que le tocó cumplir. ¡Felicitaciones, aviación del Ejército, por la gloria del Perú! ¡Por nuestro personal, que es lo esencial para nosotros! ¡Por la aviación del Ejército! ¡Y porque cada acción que hagamos, queremos un retorno! ¡Y si no, la victoria! ¡Iran! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.